No llevo a su Rita Mora, a la fuerte del cementerio Tomadita la rara, señor, señor Dijo su marido, sí, señor ¿Quiere trajo? Un rocón ¿De qué color? Un verde limón Vamos a misa, vamos a hacer mon La botellita, el botellón No tiene tapón, quítale, 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 quítale Quítale, 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 quítale Pon, 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 no tiene tapón, pon, pon, no tiene tapón Ay, de los hijos de mamá, yo soy el pollo pelón Soy el que toma marrón, con más extremosidad Ay, de los hijos de mamá, yo soy el pollo pelón Soy el que toma marrón, con más extremosidad Tomadita la rara, señor, señor Dijo su marido, sí, señor ¿Y qué le trajo? Un rocón ¿De qué color? Un verde limón Vamos a misa, vamos a hacer mon La botellita, no tiene tapón Y el botellón, no tiene tapón Quítale, 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 quítale Quítale, 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 quítale Quítale, 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 pon, pon, pon No tiene tapón, pon, pon, no tiene tapón Ay, paraulata trinadora Que por esta selva canta El eco de tu garganta Es el que a mí me enamora Paraulata trinadora Que por esta selva canta El eco de tu garganta Es el que a mí me enamora Tomadita la rara, señor, señor Dijo su marido, sí, señor ¿Y qué le trajo? Un rocón ¿De qué color? Un verde limón Vamos a misa, vamos a hacer mon La botellita, no tiene tapita Y el botellón, no tiene tapón Quítale, 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 quítale Quítale, 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 quítale Con la gorda Esa linda señorita de mucha gracia La pequeñita mamá Y que cuando baila, cuando camina Se mueve así Roquemos A dulce los cargos y a las minucas mamá Que rompen que dura papá Con la gorda, se antojen, ellos no estén aquí Pues se ponen como un padrín Hay gordas que comen poco y la tiro y la defigura Hay gordas que comen mucho y que de la culo van a morir A ellas les traigo yo la fruta y verdura Para que adelgace esa grasa Le va un poquito Hay gordas en maracuino que no da a mí esa puerta de iglesia Y cuando coge carrito Ningún chofer les quiere parar Esa pelotita de carne y vida De alma sencilla que no se aflija La quiero así Sucede Que cuando manda a Berrera Fue en Mayamera Y con mucho gusto Se partó a Miami Con todo de todo Y se lo comió Para ponerse como un camión Ahora Estamos en la condomina Con de baratos Rizopan y cambu Rizopan y cambu